Mac Navajas Mac Navajas Larda poco No hace el coco Por fardar Mac Navajas No es macarra Tiene garra De verdad No es racista Ni infantista Ni rollista De salud Gran artista Nada bajo Es un mago Del amor Mac Navajas Es un hombre Todo un hombre Nada más Si te quiere Nunca llere Pero mata Mata de verdad Mac Navajas No hace trucos De otros trucos Por medrar No convierte Plomo en oro Ni ante el foro Dovre una Mac Navajas Mac Navajas Las navajas O sea que hay Que hay Nos suave Más navajas no se asombren, es un hombre de una vez. Nadie pudo por un duro doblegar su honestidad y por eso Más navajas nunca pudo trabajar. Los principios son tu oficio, Más navajas sigue así, que por eso yo trabajo a destajo para ti, para ti, para ti.